Y el Partido Centro Democrático inscribió como candidato a la Alcaldía de Arauca a Ronald Belandia. En sus cuatro años de gobierno, transformará a la capital araucana. El pasado 27 de julio, el ingeniero Ronald Belandia escribió su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el Partido Centro Democrático. Comenzó como una idea hace ocho meses. No era creíble. A veces le decía a los amigos. Yo llegué a decir, quiero ponerme la 10 por Arauca. Algunos me decían, ¿y cómo? No. Pedí mi aval por el Partido Centro Democrático, por el Partido Centro de Gobierno. Hoy le estoy diciendo a los araucanos, pongámonos la 10 por Arauca. Arauca necesita un cambio, necesita oportunidades, necesita que construyamos una Arauca diferente. Es mi lógana, es mi lema. Quiero construir esa Arauca que merecemos. Aquí está un hijo, nacido, criado, estudiado, que se formó para dar lo mejor de mí a ustedes, los araucanos. El candidato a la Alcaldía de Arauca, Ronald Belandia, transformará el municipio de Arauca los próximos cuatro años. Siempre he hecho un análisis muy responsable del municipio. Arauca es el municipio más desorganizado. Necesitamos organizarlo y planificarlo para así abrirle las puertas a la inversión privada y abrirle las puertas al desarrollo. Hoy tenemos que ya estar pensando en un plan básico de ordenamiento territorial, con transición a un plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué con transición? Porque responsablemente el DANE hace dos años hizo un censo electoral digital en el cual dijo que éramos nada más 88 mil habitantes cuando los araucanos somos más de 100 mil. Ser plan de ordenamiento territorial ya es dejar de decir que somos ese pueblito, sino que somos una ciudad que merecemos respeto, que debemos formar y expresar un cambio total y diferente al orden nacional y permitirnos jalonar más recursos para generar oportunidades a los araucanos. El líder político tiene seis ejes fundamentales en su programa de gobierno. Son seis ejes que tengo programáticos. El primero, organizar y planificar el municipio. Segundo, la educación. Siempre hemos dicho que queremos ser competitivos, pero nuestra educación, tristemente nuestro departamento y municipio es demasiado empírica. Alrededor de casi 40 años de bonanza petrolera, más de 50 billones de pesos en regalías. ¿Y qué nos dejó? Hoy, inclusive, siempre transmito este mensaje a los araucanos. 40 años casi después, llega una empresa nueva, Telpico 42, 22 exploraciones al municipio. Y ni siquiera estamos preparados. Lo único que nos están contratando los araucanos es la mano de obra no calificada. Mientras que nosotros no nos volvamos competitivos y no eduquemos a nuestras generaciones, no vamos a ir a ningún lado. Tercer pilar fundamental, la gestión. Y es el arte del ingeniero Ronald Belandia. Llevo 17 años siendo ingeniero. Mi profesión, soy ingeniero civil, especialista en gerencia. Terminé materias en derechos, 17 años de ser empresario. Y lo que yo sé hacer es proyectos. Y hoy lo que no tiene el municipio es recursos. Hoy sí tenemos que ir a tocar las puertas a orden nacional. Y la única forma y manera de bajar recursos es con proyectos. Eso llevo haciendo 17 años. Un cuarto pilar, la cultura. Creo que es lo que nos distingue, lo que nos hace diferentes, lo que nos da ese arraigo de ser llaneros. Lo que nos hace diferentes a los demás. Es la puerta hacia el turismo. Es la puerta a oportunidades. Quinto, un pilar que siempre he trabajado, el deporte. Lo vimos el año pasado y ustedes no dejarán mentir a Ronald Belandia. Estuvimos los Juegos Súperate y no había ni un hotel disponible. Eso quería decir que estaba llegando inversión. Debemos apuntarle al deporte. Es una ventana. Y tristemente, en la misma organización y planificación, el estadio, que en cualquier ciudad es un eje de desarrollo, está en el centro de la ciudad, el de Bogotá, está en el centro de la ciudad, el de Medellín, en el centro de la ciudad. Y nuestro estadio, a las afueras de la ciudad, totalmente abandonado. Si nosotros no armonizamos, si nosotros no articulamos, si no unimos la ciudad, ¿hacia dónde vamos a ir? Por eso una de las prioridades de Ronald Belandia es apuntarle fuertemente al deporte. Y el sexto pilar, la seguridad. Un eje principal y temático y programático que tenemos que trabajar de la mano con las instituciones militares como primer alcalde, si Dios me lo permite llegar allá, es trabajar mancomunadamente, alcaldía, institución militar como policía, ejército y la comunidad. Porque hoy, más que Arauca, está sufriendo mucho de delincuencia y necesitamos articular procesos para que la comunidad se sienta segura y pueda andar libremente para permitirle a nuestros hijos que caminen en libertad. Estamos perdiendo esa tranquilidad y es una responsabilidad que tengo como araucano, como padre que soy, de empezar a trabajar con los araucanos. También el Centro Democrático escribió la lista al Consejo Municipal de Arauca.